Hola, soy Pablo Hinojosa, candidato de Podemos a la Alcaldía de Alcalá La Real. Tengo 29 años y actualmente trabajo de informático en el sector hospitalario. Pablo, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra propuesta de venir a contarnos un poquito quién eres, porque eres también, además, el más desconocido de todos los candidatos que optan a la Alcaldía de Alcalá La Real. Cuéntanos, ¿qué es lo que te trae a la política? Empecé... Bueno, lo que me trae es, sobre todo, ayudar y cambiar las cosas, ¿vale? Es decir, yo veo la política como la mejor herramienta para transformación, por mucho que la gente no crea en ella, ¿vale? Pero bueno, como si hay... Bueno, se comentaba que si se fichan a políticos como asesores, es porque precisamente esos políticos algo de influencia tendrán. Entonces, esa capacidad de poder cambiar las cosas, tanto a nivel global como aquí en Alcalá. Háblanos de tu barrio, de tu niñez, ¿cómo era el Pablo Niño? Yo recuerdo aquí en Alcalá, sobre todo lo que recuerdo son las piscinas, ahí en el Salagrán, porque tenía varios chalets que hay allí, tenían cada uno su piscina, que en realidad no eran... Bueno, las más nuevas eran ya piscinas, pero sobre todo recuerdo los estanques. Entonces, me acuerdo de que cada uno tenía su estanque, y las diferentes formas que tenía su estanque, pues a lo mejor uno solo tenía un bordecito pequeñito, y otro pues tenía un bordecito grande y nos íbamos al del bordecito grande. Pero sobre todo con la gente del Salagrán, recuerdo eso, el estar jugando y bañándonos en los estanques y las piscinas. ¿El Pablo de hoy se parece en algo al Pablo que pensabas que llegaría a ser de niño? En cuanto a la laboral, no, porque de pequeño me interesaba más lo que era la biología, y nunca decidí, de pequeño nunca tuve esa sensación de voy a ser informático. Pero bueno, entiendo un poco que mis padres me han moldeado de una forma, y creo que habré salido, en parte sí que me reconozco como ellos, así que sí que he seguido esa evolución, pero en lo laboral no tenía para nada pensado ser lo que era ahora mismo. ¿Cómo te reparte las 24 horas del día? ¿Cómo es tu agenda? Yo la única regla que tengo durante las 24 horas es que tengo que dormir 8 horas, porque trabajo en un sector muy crítico, que es el de la salud, en concreto el hospitalario, y en la administración de sistemas, que es lo que toco yo, no te puedes permitir ningún fallo, es decir, un punto, una coma mal, o un, hay que no he pensado esto, implica a lo mejor horas de parada de un hospital con todo lo que conlleva económicamente. Entonces, tengo que dormir 8 horas, lo que pasa es que luego afortunadamente tengo horario libre, entonces me voy, no tengo un horario fijo, sino que más o menos me voy adaptando, pues según la situación que hay tanto ahora, o la situación personal que tenga en ese momento, me voy adaptando solo 8 horas. O sea que lo tuyo es conciliación real. Sí, 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 conciliación, pero bueno, también es verdad que cuando, no concilio tanto porque cuando trabajas desde casa, al fin y al cabo, no echas las 8 horas, sino que acabas trabajando más. Pero bueno, es algo que tengo asumido por la responsabilidad que tengo, y bueno, lo llevo muy bien en el aspecto de que es libre. Tampoco pierdes tiempo con el transporte, el llegar al trabajo, todo tiene sus pros y sus contras. Cuéntanos cuál es el lema de la campaña que has elegido. Hemos elegido la ilusión por mejorar. Son dos palabras, simplemente ilusión es el motor, al fin y al cabo que lo que arrancó el 15M y lo que arrancó al final Podemos, la gasolina ha sido la ilusión, y si no tuviésemos ilusión, yo si no tuviese ilusión ahora mismo por lo que puedo cambiar a Alcalá, no estaría aquí en estos momentos, en esta situación. Y por mejorarlo hemos puesto porque partimos de una situación en la que sabemos que no es todo bueno, porque siempre hay puntos de mejora, pero tampoco vamos a ser alarmistas en cuanto que Alcalá se cae a pedazos o estas situaciones en plan de toma, todo mal, sino que vemos que partimos de una buena base, de un buen punto de partida, y luego sí que hay que mejorar, evidentemente, no vamos a decir empeorar, entonces es ilusión y hay que mejorar, hay muchos puntos que mejorar. Pues imagínate que esa energía, esa ilusión, cala de verdad en el estorado Alcalá y el 26 de mayo, esa noche la Alcaldía te abre sus puertas. Bueno, la Alcaldía, yo soy más, tengo mucha ilusión, pero también parto de, tengo los pies en la tierra, por así decirlo, y sé que no opto por la trayectoria, bueno, la trayectoria partimos de cero, entonces es muy complicado el optar a la Alcaldía. Bueno, supongamos que llegara a la Alcaldía, porque la pregunta es, ¿qué primera medida llevarías a cabo? A lo mejor, a ver, hay una parte, medida o técnica o política, la medida técnica yo creo que sería el tema del agua, a lo mejor, es decir, el hacer toda esa revisión es algo que creo que es algo que se tiene que hacer cuanto antes, por lo que comentan de cumplir la ley y sobre todo por estar desperdiciando y mal utilizando el ESAE. ¿Pero que hubiese una regulación del consumo? No, estamos más en todo el tema de la oralita, pero luego toda la depuración y toda la reutilización del agua, es decir, el agua es lo que necesitamos para vivir y no podemos, tenemos que hacer un uso mucho más eficiente del agua, para tanto uso particular como para los campesinos. Esa sería la primera medida, ¿no? Es que lo considero tan, quiero decir, yo solo necesito, yo puedo estar sin móvil y puedo estar sin internet, pero no puedo estar sin aire ni agua, y el aire por aquí está bien, pero el agua creo que es un punto muy importante a mejorar en el aspecto técnico. Luego en el aspecto político hay decisiones políticas como lo de Mures que también se puede abordar, pero eso ya tiene que ser más a largo plazo y requiere un mayor estudio. Centrándonos un poquito en el programa electoral de Podemos, si te pido que me detalles solamente tres medidas, tres propuestas, tres prioridades que necesitan ponerse en marcha en Alcalá, ¿cuáles serían? ¿Cuáles escogerías? Lo del agua, luego considero muy importante también lo de las placas solares, porque es como la base de lo que puede ir llegando, quiero decir que podamos bajar la factura de la luz, que es más de medio millón de euros. ¿Facilitaría el que se instalase en las placas solares, entiendo? Sí, hay una red de ayuntamientos, ya son 55 ayuntamientos, que se llama Ecolocal, donde hay ayuntamientos de toda España, y entrar en esa red con esa asesoría, todo lo que se puede obtener de ellos, haría que efectivamente se pusiesen placas solares en los edificios públicos, y bajaría la factura de la luz y tendríamos más recursos eléctricos para Alcalá. O sea, uno el agua, dos las placas solares, nos queda una tercera. No sé si el fondo de primera necesidad a lo mejor es algo que no veo muy... Si se encuentra el encaje legal, yo creo que no hay problema en hacer ese fondo que cada alcalaino le cuesta un euro al año. Puede estar orientado tanto a particulares como a lo mejor a empresas, pero lo enfocamos sobre todo en la primera necesidad que puede tener una persona que tiene una urgencia y en vez de... Se suele tirar de la familia al fin y al cabo, pero bueno, que tengas luego también ahí otro ente como es tu pueblo, para que, oye, que necesito 300 euros que se me ha roto la lavadora. O sea, pues no tener que pedírselo a una empresa que sabes que luego te va a exigir, pues por 300 euros, digamos 400, que tengas ahí un ayuntamiento que con un interés nulo te preste ese dinero, a cambio de luego que lo devuelvas, evidentemente. Yo creo que son medidas que no son tampoco muy ambiciosas, pero bueno, yo creo que son factibles y sí que se puede... Vamos, yo creo que son las tres... Lo que tú has elegido, que serían tres prioridades. ¿Qué hay? En marcha lo antes posible. Sí, a ver, todo esto también depende de luego las intenciones de los demás. No vale solo mi decisión, sino hay que ver otro tipo de cosas. Las guarderías temporeras, por ejemplo. Hay que hablar cómo se hace. Yo quiero que sean gratuitas, Marino lo deja ahí. Pero yo creo que son puntos de mejora que siempre... Que en el momento que se cuente con el respaldo de... Sería, digamos, tu punto de partida, ¿no? Y veríamos a ver... Sí, sí, a ver, punto de partida lo tenemos todo más o menos. No estamos prometiendo tampoco nubes, quiero decir. No estamos vendiendo humos, son medidas muy concretas y sí que se te puede exponer en cuanto empiece a andar el ayuntamiento. Sí que creo que se podría iniciar. ¿En tu casa se habla de política, Pablo? Sí, la verdad es que sí. Sí, porque mi padre está metido, además de todo el tema de la defensa de los jubilados y lo de las pensiones, siempre no es que mi familia haya tenido tampoco que venga yo de grandes políticos ni nada. Pero sí, sí que es algo que nunca... Es algo que inició el 15M, el plan de que la llegada de la política a las conversaciones de casa yo creo que fue a través del 15M. Y yo creo que desde pequeño tampoco era... Me hablaban de política, ¿no? Pero actualmente, ya desde hace bastantes años, sí que se habla habitualmente. Tenemos otros temas, no somos monotemáticos, pero sí, sí, yo no hay ningún miedo a hablar de ello. Os hemos pedido que elijáis tres fotografías. Queremos conocer cuáles son las que son importantes para ti. Vale. Es difícil porque hoy en día tenemos muchísimas... Exacto, sí. Bueno, yo no... Sí, a ver, siempre se les tiene cariño a algunas. ¿Te la enseñaré? Sí. Aquí es... Este soy yo de pequeñito, ¿vale? Esta viene a... ¿En Venecia? Esto es Venecia, correcto. Esto yo soy de pequeñito. Hombre, es que se ve la góndola, entonces no era muy difícil. Correcto. Entonces, la idea... Este fue como mi primer gran viaje, más o menos. ¿Cuántos años tendría ahí? No lo sé, tendría 17, 18 años, creo yo. O menos, ¿no? O menos, sí. Ni me acuerdo, la verdad. Pero sí, sí. Además, esta siempre... Por internet siempre aparecía. Siempre que tenía que poner una foto, siempre utilizaba esta. Seguro que hay perfiles antiguos que todavía aparecen ahí con esa. Entonces, este fue como mi primer gran viaje y esta ha sido... Esta foto me encanta por... Estos son las cataratas del Niágara. Lo que pasa es que estaba ahí en ese momento y... Ver las cataratas para mí fue impresionante, pero en el momento que salió el arco iris ya fue en plan de Dios. Hay que hacerse la foto, ¿no? Hay que hacerse la. En ese momento de hacerte la foto, esas singularidades o no. Sí, sí, sí. Hubo... A ver, vino también otra persona que me tapó, pero en el momento que la otra persona se apartó ya, porque vio en plan de no puedo ocupar yo toda la gaviota. Llegó el momento. Llegó el momento y para mí es... No sé. A ver, también, por ejemplo, he estado en las de... En Iguazú y también tengo otras fotos, pero esta es sobre todo la... Refleja para mí o simboliza el cómo lo natural al final se junta, porque esto es todo natural, ¿no? Esto no se puede pagar. Para mí esta foto no se puede pagar, ¿no? No puedes... Si la quisiera repetir, sería muy difícil, ¿no? Digamos. Para mí no se puede. Claro, exacto. Si la quieres repetir, el viaje a las cataratas del Ñegara lo puedes pagar, el arco iris ya creo que no. Y la gaviota ya. Es decir, vale, puedes tener el arco iris, pero ya a una gaviota no. Representa un poco para mí también el trasfondo para mí es el... Desde pequeño siempre me gustaron las cataratas, ¿no? Y me pasó en Iguazú, me pasó con un amigo que estábamos ahí y estábamos así como flipando con las cataratas del Iguazú. Y le dije, Patu, ¿esto cuánto dinero vale? Impagable. No tiene precio. ¿Y la tercera foto, Pablo? La tercera, bueno, he traído cuatro, ¿vale? La tercera foto es esta de... Esta es yo en el 15M, ¿vale? Conmigo y con Sara. Y bueno, aquí se ve en el mapa Ayúdanos a cambiar el mundo, pues en la Spanish Revolution que se llama en ese momento. En el momento de tener un mapa y saber la dimensión que estás tomando, porque aunque nació un sol, pero de repente surgió por Madrid, por España y luego por todo el mundo. En el momento en el que ya tienes un mapa ahí donde dices, madre mía, que hay gente en... Lo lejos que se consigue llegar, ¿no? En Australia que ha dicho, hey, yo también estoy aquí, ¿sabes? Fue súper emocionante y fue un momento único y esta foto para mí lo refleja. Lo tengo incluso en mi página web porque... Y no me avergüenzo para nada, aunque sé que puede resultar chocante para ciertas empresas, pero le tengo mucho cariño por lo que simbolizan incluso las dos personas. Sara para mí, soy un poco... le doy mucho a la cabeza a veces en las fotos, ¿eh? Entonces para mí Sara refleja un poco el trabajo de la lucha. Ella siempre estaba... era la que cogía el micrófono y era la que hacía que se moviese todo. Y sin embargo Migue era ya como la... no era tan constante en la acampada, pero sin embargo era la solución técnica que había que aplicar. Y entonces estar yo allí con ellos dos me... esta foto le tengo muchísimo cariño. Iba a decirte que siempre lo mejor es ser natural, ¿no? Y ir de cara en el trabajo, con tu familia, a todos los niveles. Es que no me avergüenzo, no me avergüenzo de haber estado ahí y por mucho que saliésemos diciendo somos los perros... no, las cucarachas, son los perroflautas y tal, y todavía se escucha eso, pero el 15M para algunos representa tanto que no, ya... Es como, vale, me estás llamando perroflauta, pero es que es el 15M. Es como el inicio, no solo de Podemos, sino de una nueva cultura política, como hablábamos antes con lo de hablar. Y bueno, y lo último ya es mi graduación en la Universidad de Granada, al fin y al cabo con todos mis amigos. Estudiaste informática. Informática en la Universidad de Granada. De las pocas veces que te hayas puesto corbata, ¿no? Soy, sí, sí, soy un poco de corbata. Me da la impresión. Sí, 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 sí. Bueno, Pablo, pues vamos a ponernos serios. Llegamos a la última pregunta. Para terminar, me gustaría, sin este tono de mítin, que se adopta en campaña, os guste o no, ¿no? Cuéntale a los alcalainos por qué deberían de confiar en ti y votar a Podemos el próximo 26 de mayo. En principio, Podemos, por todo lo que ha representado en este cambio, no solo el partido en sí, sino a otros partidos, como les ha afectado. Creo que es un cambio que también tiene que venir a alcalar. Se ha visto, incluso en estos últimos días, con toda la crispación y los cuchillos que parece que hay por aquí. Y en cuanto a mí, vengo con muchísima ilusión un poco a aportar lo que he recogido por muchas partes del mundo, un poco, y desde mi trabajo puramente técnico. Vengo a, tampoco vengo a hacer una gran revolución, no hemos puesto, sino que vengo a simplemente solucionar problemas. Soy ingeniero, pues, problema-solución, 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 no problema, me invento otro problema para luego solucionar. Quiero venir a solucionar cosas, problemas reales de la gente y, en principio, es así como lo explico, en plan de, no, tampoco vengo a hacer grandes, es, quiero decir, lo que te decía con la alcaldía, no, no es, vengo más a aportar y ser una pieza más, más que a ser el motor de algo nuevo y tal. Entonces, yo creo que se puede, que sí se puede, aunque hemos dicho que no vale lo del meeting, pero que sí se puede y que, y nada, confianza sobre todo. Yo, yo, lo que pido es eso, confianza, porque, al igual que, yo que sé, no, estoy ahora conociendo a un montón de gente nueva donde confío en ella y, y no, no he recibido tampoco mucho más lo de la gente. Pues, creo que confíen en mí. ¿Y por qué dices esto de lo de los cuchillos, antes? Que es que me ha sorprendido un poco. Porque, ¿te ha encontrado un ambiente hostil con el resto de candidatos o por qué lo dices? Es que, si es que con los candidatos, encima hablo con ellos y no tengo ningún problema. ¿En el tú a tú? Tengo, tengo que, tengo previsto reunirme con cada uno de ellos, tomar un café, simplemente pues para hablar, qué se puede hacer, qué no, y les voy a ir totalmente de cara. Yo no les, no les tengo nada que ocultar y espero que ellos no me oculten nada. Y, pero sin embargo, veo cómo se trasladan la gente. El ejemplo, por ejemplo, el otro día del debate, no, esa, esa hostilidad llegó a una persona, decir, yo os recomiendo que os toméis una cerveza, ¿no? Es en plan, hay que trasladar a la gente, pues esa, ya pasamos de tres partidos a seis partidos, ya el consenso no es una opción, es ya la necesidad. Ya tenemos que llegar a hablar entre todos y no hablar y hablar y hablar y hablar independientemente de los colores. Y mientras uno tenga las ideas claras y sepa a lo que va, no hay problema con hablar con nadie, no hay por qué sacar cuchillos. Entendimiento y respeto siempre, ¿no? Exacto, sí, respeto. Todo eso ya tiene que partir de la base. Y por nuestra parte, además, Pablo, agradecimiento por habernos hecho este hueco, por dedicarnos estos minutos y habernos permitido conocerte un poquito mejor. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.